El viernes a la noche tuvimos la sesión especial del Consejo Directivo de la Facultad de Ontología donde en primer término asumen de los cuatro claustros todos los consejeros que van a estar en gestión en el pedido involucrado entre el año 2015 y 2019. Después obviamente tenemos que marcar que eso va a significar en el caso de los docentes que los no docentes y el graduado se renuevan cada dos años y que los estudiantes se renuevan todos los años pero en esta sesión especial de esos 20 consejeros el único tema del orden del día tiene que ver con la elección de autoridades para la gestión 2015-2019. Ahí se elige decano, vicedecano del pedido de gestión que te mencionaba. Bueno, sucedió algo muy particular. Primero tenemos que marcar que tuvimos el aula magna de la facultad con más de 400 personas acompañándonos en ese momento tan particular, tan puntual, tan único porque inclusive dentro de los mismos consejeros sucede que le puede tocar la oportunidad de vivirlo una sola vez si lo viven porque si no hay otros pedidos es muy difícil que se puedan vivir. En este caso nosotros habíamos presentado yo un proyecto en esta misma aula ante los consejeros que iban a asumir y ante el público en general acompañado con Gabriela Pisterna como vicedecana y en mi caso proponiéndome como decano de la facultad. Ya en ese momento y en esa oportunidad habíamos tenido el apoyo en particular inicialmente inclusive de los compañeros no docentes que fueron los primeros en expresarse y de cada uno de los claustros. Después de esto y hasta llegar a la sesión especial y lo mostramos en el discurso de apertura de lo que sería esta nueva gestión más de 500 firmas que nos acompañan desde los distintos claustros docentes, no docentes, gradores y estudiantes que entendían la posibilidad de que nosotros planteáramos un proyecto de continuidad que tuvimos que ver con un inicio allá por 1998 y el desarrollo de lo que tiene que ver con la parte institucional. Ahí hicimos un pequeño raconto de situaciones que estamos viviendo con respecto a las obras, con respecto a plantear que ya el próximo lunes vamos a tener el famoso tema de las chapas de los frentes de la facultad porque ya están en el estacionamiento que está el lindero de la facultad. Ya empezamos no solamente desde el hormigón sino que ya estamos haciendo el cerramiento de la estructura nueva que vamos a desarrollar en el futuro si Dios quiere, dos pisos de clínica y uno de teoría. Contamos nuevamente que estamos prácticamente en los finales de la obra del tomógrafo y así fueron sucediendo distintas cuestiones y así uno fue contando. Obviamente nuestra propuesta tiene que ver con las particularidades que nosotros tenemos a nosotros o en particular a mí me gusta trabajar entonces la propuesta se simplificó con esto que vamos a trabajar, trabajar y trabajar es un poco la idea de seguir desarrollándonos nosotros en este periodo cuaternario tenemos situaciones muy puntuales que tienen que ver con la acreditación nuevamente de la carrera de grado esto va a suceder el año próximo por lo cual vamos a empezar a trabajar permanentemente con las distintos claustros de la facultad vamos a tener en el equipo de trabajo y de gestión a una persona que de nosotros no tengo ninguna duda que es la que más sabe de este tema que es hoy la actual vicedecana porque es Claudia Lescano que después va a acompañarme en la gestión en ese espacio de desarrollo que tiene que ver con la acreditación tanto de grado como de posgrado vamos a sumar algún docente a espacios como en la Secretaría Académica en este caso el doctor Espoletti y después en general nos vamos a mover con el equipo de trabajo que habitualmente teníamos más una cantidad importante de aquellos chicos de ayer como fui yo del centro de estudiantes que hoy están graduados y que ya se suman a la gestión contado todo esto lo que planteamos en esta apertura es que lo que nosotros vamos a hacer es lo que ya hicimos alguna vez porque nos permitieron yo ya en el 98 fui decano también de esta facultad y me permitieron la posibilidad de desarrollarnos de la mejor manera posible a nivel institucional también presentamos una propuesta que se va a firmar el 19 de mayo cuando sumamos en este caso como decano hasta el 2019 que es el escudo de la facultad yo ya en ese pedido de gestión anterior cuando fui decano a esta facultad tuvimos la suerte de acompañar al pabellón nacional con la bandera institucional y a punto tal que desde ese momento hasta hoy cuando se eligen los mejores promedios aparte de tener los mejores promedios del pabellón nacional tenemos los mejores promedios de la bandera de facultad hoy presentamos el escudo el escudo de la institución que tiene una significación obviamente de lo que tiene que ver con la facultad la universidad, la integración desde 1959 que se creó nuestra facultad por supuesto y en caso particular no podía faltar la bandera argentina, nuestro escudo porque así lo siento yo creo que a medida que nosotros trabajemos más en el sentimiento institucional del país y de la república también nos vamos a sentir más argentinos pero esa bandera argentina tiene ondulaciones porque nosotros vivimos en Rosario y la naturaleza nos permite tener un río que nos circunde por lo cual esa ondulación tiene que ver con el río Paraná que está acá a pocos pasos de la facultad y lo podemos disfrutar y por supuesto está también la santa de la odontología que es Santa Polonia y estamos en la universidad estamos en la academia formamos permanentemente está desde el sostenimiento de las manos un libro que tiene que simbolizar lo que nosotros hacemos en la facultad como decimos siempre mientras atendemos educamos mientras educamos atendemos dicho esto también aprovechamos porque estábamos a pocos días de saludar por lo que viene ahora el primero de mayo también el día del trabajador y también hicimos un video institucional donde está involucrada toda la gente de la facultad haciendo sus labores con el permiso correspondiente y demás y así fue que dimos de alguna manera inicio en esas primeras palabras a lo que la gente nos permitió en forma unánime y esto me interesa rescatarlo porque realmente sentirse apoyado pero sentirse apoyado por la totalidad de los consejeros que son los 20 que integran nuestro consejo directivo es un gran triunfo para la democracia no personal para la institución no personal la institución mejora a medida que podamos seguir haciendo ejercicio de estas situaciones como la de ahora que en continuidad democrática nuevamente se expresa para que las autoridades que tiene son elegidas por la gente que todos los días integra la familia de la facultad de ontología nosotros estamos en un proceso de elección de autoridades de facultad y ahora viene un proceso también de elecciones en la universidad donde se recambia también las autoridades tanto rector, vicerector y los demás integrantes de la universidad en esta parte también vamos a estar en la discusión en el diálogo en la charla y todo lo que tiene que ver con ese contexto previo a la asamblea universitaria quien dispone de alguna manera quienes van a ser los responsables de la gestión también del 2015 al 2019 nuestra participación siempre va a tener el mismo sentido va a tener que ver con la institución con la facultad de ontología nosotros vamos a plantear en este periodo cuaternario que vamos a gestionar la facultad y que se va a gestionar la universidad que la facultad de ontología tiene sus propias necesidades sus propios requerimientos y obviamente tiene una dinámica de crecimiento yo hace unos minutos te comentaba nosotros tenemos la acreditación de la carrera de grado seguimos acreditando el posgrado atendemos más de 160.000 pacientes por año estamos en obra tenemos requerimientos obviamente de mejora tanto en docente como en no docente y demás ¿por qué? porque a medida que podemos mejorar en ese aspecto mejoramos también lo que nosotros podemos brindar entonces es la obligación de aquellos que gestionamos estar en toda esta participación y ver que termine confluyendo de la mejor manera para la universidad y en particular para nosotros para lo que siempre decimos la facultad porque esa es la camiseta que tenemos la de la facultad de ontología nosotros hablamos de docentes no docentes grados y estudiantes y yo reciente mencionaba estos más de 160.000 pacientes que se atienden por año la sociedad permanentemente está incluida dentro de la facultad de ontología por la atención que brindamos por cómo nos relacionamos los dispensarios que participamos los viajes al norte que esta mañana estuvimos trabajando que también desarrollamos que vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias que nosotros entendemos que estamos en la Universidad Nacional de Gestión Pública que estamos en la Universidad Nacional de la gente porque gracias a que la gente paga sus impuestos la Universidad puede estar puede estar abierta puede tener ingreso irrestricto y puede tener su enseñanza de forma gratuita de esta manera seguir garantizándole lo mejor que uno le puede garantizar a un país o una república que su universidad sea de gestión pública y tenga la mejor calidad en la enseñanza y en la atención a eso nos proponemos a eso nos disponemos y que no tengan ninguna duda que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para lograrlo y con creces